El enorme de su currículum, que es muy muy interesante. La doctora Alexandra Jablonska es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene doctorado en Historia del Arte y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Últimamente ha publicado dos libros. La disputa por las identidades en el cine mexicano contemporáneo, publicado por la Cineteca Nacional en el 2019. Y ha coordinado, junto con Axel García Anzira, Nueve Miradas a la Obra de Paul Leduc, Ciudad de México, Juan Cuajimalpa 2021. El año pasado también ha publicado capítulos de artículos dedicados al cine y videos mexicanos. En el 2021, ¿Cómo representar lo ausente? El análisis de la tempestad de Tatiana Hueso en Luciano, Mauro y Tatiana Buenganaga. Análisis fílmica y resonancias entre imágenes de historia, literatura y psicoanálisis, publicado en Brasil por la Universidad Federal de Sergipe. Y en 2021, Función sociocultural, los albergues escolares en la mirada del Instituto Nacional Indigenista en Iztapalapa, revista de ciencias sociales y humanidades, Nueva Época, año 42, número 91. En el cine, otro en el 21, el cine mexicano actual, por la descolonización del poder, del saber y del ser. En Candela Review, volumen 1, por la Universidad de Connecticut. Me llama mucho la atención, doctora, que con este currículum se haya usted interesado por este personaje del siglo XVI. Este, se me hace muy curioso, pero bueno, ya nos comentará usted seguramente y este, y pues sí, como les decía yo, a los que se siguen anotando, es uno de los temas más apasionantes que yo he encontrado en la historia de nuestro país. ¿Verdad? Pues doctora, ya tenemos 45, es día de fiesta hoy, 5 de mayo, quizá por eso algunos no se han conectado, porque pues es, bueno, en la Ciudad de México, algunas escuelas sí cerraron, pero en general, pues casi yo encontré todo abierto. Pero, pues es 5 de mayo, entonces, o se irán ir conectando, pero yo creo que vamos a dar inicio y le damos la palabra a este doctora, no sin antes agradecerle, por parte del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, de la Universidad Anáhuac, con la que coordinamos este curso, y con el Museo Sumaya. Así que, pues, adelante doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias por esta invitación, que yo de verdad no esperaba. Efectivamente, ya que usted lo acaba de mencionar, voy a explicar rápidamente por qué me interesó este tema. Yo quería estudiar, cuando hice mi doctorado en Historia del Arte, quería estudiar la relación entre cine e historia. Todos los libros que leí sobre esta relación decían más o menos que hay que leer a historiadores profesionales, porque el cine lo que hace es como malas caricaturas, o malos resúmenes, o malas representaciones de la historia. Y que, por lo tanto, no vale la pena ocuparse de eso. Y yo, por mi propia experiencia, porque soy cinéfila, sé que no es así, y que el cine puede aportar muchos elementos que los libros no necesariamente. Tiene otros recursos, tiene otro lenguaje, tiene, en fin. Y escogí, y entonces busqué, me interesa el cine mexicano, porque también me di cuenta que nadie estudia, o estudiaba, ahora ya hay más estudiosos. Pero en esa época, si se estudiaba cine mexicano, era cine silente o cine de oro. Y yo dije, no, las películas más recientes, y empecé a revisar qué tema histórico era más tratado. Y eran entre 71, cuando se hizo El Jardín de Tía Isabel por Felipe Casales, hasta 98 se hicieron ocho películas, que era inédito. Nunca, o sea, claro, se abordaba La Colonia, otros momentos, pero La Conquista, Conquista en sí, no. Y de ahí surgió el tema, porque realmente la mejor película que se hizo sobre La Conquista fue eso, de Nicolás Echeverría. Se hizo en 1990, y yo quiero justamente hoy aprovechar y mostrarles algunos fragmentos de esta película, para que no todo sea hablado. Y para mostrarles, porque de verdad es una, si no la conocen, si no la han visto, es una extraordinaria película. Bueno, entonces empiezo ya formalmente, ya tenemos a 51 personas, así que efectivamente se están conectando. En 1542, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, dio a la imprenta uno de los testimonios más extraordinarios de La Conquista. El libro, dedicado a la sacra, cesárea y católica majestad de Carlos V, era una relación de una fallida expedición al Nuevo Mundo, capitaneada por Pánfilo de Nárvarez. Un editor, él lo llamó, Cabeza de Vaca lo llamó Relación, pero un editor posterior le puso el título al libro y lo llamó Naufragios. La aventura de Cabeza de Vaca inició en junio de 1527, bajo los auspicios reales. Participaron en ella cinco naves y 600 hombres. Cabeza de Vaca era tesorero y alguacil de la expedición. Al llegar a Santo Domingo, desertaron 150 hombres. En Florida, 242 hombres enviados de avanzada para encontrar el puerto de Pánuco, cuando regresaron y ya no encontraron las naves. Construyeron barcos improvisados que a pocos metros de la costa naufragaron. Sobrevivieron 80. El invierno y las enfermedades los reducen a cuatro personas. Cabeza de Vaca, Andrés Dorantes, Alfonso del Castillo y Esteban Nico, un ex esclavo negro. Quedan desnudos, aunque la película no lo va a mostrar exactamente así, pero ellos están conmocionados, porque ellos iban de la civilización a la barbarie. Ellos iban a llevar la civilización a los salvajes. Y en el imaginario europeo, el salvaje está desnudo. Y de pronto ellos encuentran la situación en que están desnudos, de alguna manera se convierten en hombres salvajes que pronto serán conquistados y convertidos en esclavos. En 1990, Nicolás Echeverría, un experimentado director de cine y autor de las películas que tienen ciertas dimensiones etnográficas, estrena la película Cabeza de Vaca. En mi tesis doctoral comparé el relato de Álvaro Histórico con lecturas que después hicieron de su texto varios investigadores y con la película. El tema de la película y del texto original es básicamente el mismo. El encuentro entre la cultura española y los distintos grupos de los indígenas que habitaban el sureste del actual territorio de Estados Unidos y áreas norte y centro de México contemporáneo. Los grupos que habitaban los territorios de Texas y Florida y el norte de México desaparecieron completamente. No quedó ningún vestigio de ellos. Y la consecuente transformación de la identidad de quienes participaron en esa experiencia. Pero los propósitos del libro de Cabeza de Vaca y de la película son distintos. El propósito de los naufragios es reclamar recompensa, a pesar de que su expedición no logró los objetivos que tenía originalmente, él opina y trata de resaltar su propia valentía, las cosas que hizo y que pueden servir a las siguientes expediciones, y pide recompensa. En cambio, Nicolás Echeverría y su coguionista Guillermo Sheridan toman la decisión de actualizar, digamos, esta representación de lo que fue la conquista. Y más bien, lo que les interesa es resaltar el origen multi e intercultural de lo que hoy es México. Esto influye en la representación e interpretación de diversos acontecimientos. Por el otro lado, como sabemos, una película que adapta a un texto escrito, un texto escrito puede tener la longitud que quiera. Una película normalmente tiene de hora y media a dos horas. El público no está acostumbrado a... Y además, es todo el negocio del cine, en fin, hay muchas cosas que influyen en esto. Normalmente no aguantamos más que dos horas viendo una película. Entonces, cuando esto ocurre, a lo que hay que recurrir es a la condensación entre otras cosas. Y también a la selección de los acontecimientos que le parecen más significativos para sus propósitos, que como dije, no eran los mismos en el caso de Cabeza de Vaca Histórico y en el caso de la película. Bien, la película condensa la primera etapa de los encuentros entre los náufragos y los indígenas y altera con ello ligeramente la cronología. Varias de las hostilidades entre los indígenas y el menguado grupo de los españoles se dieron antes de la separación de los barracos del capitán Narváez, responsable de la expedición a la Florida, y otros en el tiempo planteado por el filmer. En este, todos los enfrentamientos son representados en una escena en que el grupo de los náufragos es sorprendido por una verdadera lluvia de flechas que salen de una vegetación muy espesa. Minutos antes, los sobrevivientes habían encontrado ya huellas de una presencia hostil y misteriosa. Extraños objetos colgando de los árboles y unas cajas que, según suponían, debían contener mercancía peninsular, pero que al abrir resultaron contener cadáveres descompuestos de sus compatriotas. Pero la verdadera alteración de esta etapa, marcada principalmente por las constantes agresiones de los indígenas contra los expedicionarios, no consiste en la representación de la relación entre ambos grupos. De acuerdo con la película, los náufragos no agreden jamás a los indígenas y a los nativos, y no han tenido siquiera oportunidad de conocerlos hasta tiempo después. La representación de un enemigo invisible es muy eficaz desde el punto de vista de la tensión dramática que crea el filme, pero no corresponde al testimonio de Álvar Núñez. Según este, los indígenas, antes de atacarlos, les hablaron y les pidieron que se fueran. Incluso los recibían, hacían fiestas para ellos, los alimentaban, etc. De eso la película no habla. Bueno, ahora espero lograr compartir con ustedes un fragmento precisamente de esta etapa que acabo de describir. Vean qué imaginación, porque creativa, ¿no? De los autores de esta película, porque insisto, no quedó nada de estas esculturas más allá del relato de Cabeza de Vaca. 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 ¡No! ¡Padre, no! ¡Basta, Álbar! Acabo de morir. ¡Su cuerpo está caliente! ¡Estáis loco! ¿Por qué no quemáis mi sangre? ¡Mis manos! ¡Es la misma sangre! ¡En nombre de Dios! ¡En nombre de... ¡¿Creéis que lo sé lo que hago? ¡En nombre de Dios y ante él responderéis! Exorcízo te, creatura, perdeum vivum, perdeum sanctum, in nomine Jesucristi filieius domini nostri, sin virtute, Espíritu Sancti. Ut fias a aqua exorcizata, asperges me, gloria Patri, et fili, et Espíritu Sancti. Amen. ¡Este manico! Muy bien, esto se lo viene, espero que el resto también. Entonces, la película empieza con, primero, no les mostré el principio, digamos, la pelea entre Narváez y el resto, Narváez abandona la expedición. Eso no lo mostré, pero lo importante es esto, ¿no? Cómo representa la película el naufragio, las penurias y cómo el sentir de los españoles que están en un mundo hostil e incomprensible, ¿no? Y al que hay que temer, en fin. Y los primeros conflictos entre ellos mismos. La película no dice que en realidad ellos tuvieron varios encuentros con los indígenas, que los indígenas les pedían que se fueran, les dije creo que hace rato que incluso hacían fiestas en su honor para ver si se los ganaban y si todo terminaba más o menos bien y sin grandes pérdidas. Y tampoco dice que los españoles no solo buscaban los medios de supervivencia, como lo plantea la película, sino que se dedicaron a apresar a los indígenas para encontrar su ayuda, para encontrar con su ayuda, no solo la comida, sino también los ansiados tesoros. Cito a Cabeza de Vaca. Y andadas cuatro leguas, tomamos cuatro indios y mostramosle maíz para ver si lo conocían. Nos dice Cabeza de Vaca y se entiende perfectamente que tomar significa en este caso convertir en esclavos. Cuando los indios los llevan a un pueblo, a los españoles les llama la atención más que el maíz, pedazos de lienzo y de paño y penachos que parecían de la Nueva España, así como muestras de oro. Desde luego es de suponer que los españoles no solo contemplaron las riquezas, sino que además se apropiaron de ellas, pero Cabeza de Vaca no lo dice. Episodios como este se repiten en casi todas las páginas iniciales del relato. El ataque que sufren los sobrevivientes en la película es seguido por el apresamiento de Álvaro. Vimos un pedacito, ¿no? Lo están jalando en una comorret. En su texto, Álvaro Núñez prefiere callar su humillante experiencia de esclavo, de manera que se refiere a ella por lo general de manera rápida y somera, para dedicar mucho más espacio a episodios en que puede resaltar sus cualidades de observador, guía de los demás náufragos, hombre que enfrenta con valentía las más peligrosas circunstancias, curandero y evangelizador. En el capítulo 16, mientras cuenta cómo supo de la presencia de otros cristianos, dice como de pasada, cito, los indios que me tenían me avisaron de ello, los indios que me tenían, o sea, para quien ellos trabajó como esclavo. Y describe su esclavitud como, cito, mucho trabajo que me daban y mal tratamiento que me hacían, entre otros trabajos muchos, había de sacar las raíces para comer debajo de agua y entre las cañas donde estaban metidas. Fin de la cita. Para contar inmediatamente después cómo se hizo Mercader y cómo le fue bien mientras se dedicaba a ella. La película, en cambio, dedica a este tema cinco segmentos, importantes no solo por su duración, sino por los elementos que aportan al significado total del filme. En esta etapa se produce en la película el contacto entre ambas culturas en condiciones desfavorables para los españoles. Álvaro es separado de sus compañeros y sometido a los maltratos y humillaciones. Trabaja como esclavo para el hechicero y debe aprender a vivir en una cultura completamente distinta a la suya. No comprende la lengua de los raptores, así que debe adivinar las órdenes que recibe. Aderezadas con las patadas y los golpes que le propina mala cosa. Cuando se lee el libro de los naufragios no se entiende bien quién es mala cosa. Es como un ser incorpóreo, maligno y que molesta todo el tiempo, durante un tiempo, a cabeza de vaca. Aquí, Echeverría ha encontrado la siguiente solución. Entonces, nos quedamos aquí y ahora nos vamos al minuto. 23... Sí, puede ser aquí, sí. Aquí... la campaña de España se le hicieron por el que se higa a la comunidad. Ahora, si slever a la gente. Tranquila. Acabildare. No, no, no. No toque. No, 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 no. No, no... No, no... No, no, no. No, 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 no... ¡Vamos! 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 ¡Achichilja! 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 Bueno, eso es lo que le pasa a Cabeces de Vaca, de acuerdo con la película, mientras está en cautiverio. Aquí se muestra una sola vez, por supuesto, en la película no se pueden mostrar varias, además sería aburrido, pero en realidad lo que les pasaba a él y a sus compañeros es que los hacían esclavos, después ellos se escapaban o lograban salir y después volvían a convertirlos en esclavos, y eso ocurrió varias veces. Bueno, Cabeces de Vaca es humillado todo el tiempo, pero en medio de su desesperación decidieron finalmente su silencio. Comienza hablándose a sí mismo, pero pronto su discurso cambia. Asustado por la risa incontenible de mala cosa, Álvar decide enfrentar a los dos hombres que lo mantienen en cautiverio y afirmar la identidad propia. Entre otras cosas dice, Hablo, hablo y hablo porque soy más humano que vosotros, porque tengo un mundo, aunque esté perdido, aunque sea un náufrago. Tengo un mundo y un Dios, creador del cielo y de la tierra. A vosotros también los ha creado Dios. Me llamo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, tesorero de su majestad, Carlos I de España y V de Alemania, señor de estas indias. Y esas son las esencias. Yo soy de Sevilla y esto es el suelo y aquello el cielo. Y esto es una planta y que más, que más. Y esto es arena y más allá el horizonte y el mar. Reclama su identidad, su lengua y habla de cómo las cosas son nombradas en su lengua. El hechicero y mala cosa que lo escuchan no entienden ni palabra, por supuesto, pero mala cosa deja de reírse y a partir de ahí ya lo tratan de otra manera. Dejan de molestarlo, dejan de maltratarlo, lo tratan como sirviente, pero la relación cambia. Sí, eso ya lo dije. Muy bien. Más adelante, y eso es importante, me preguntaba si mostrarlo o no, pero yo creo que sí es un antecedente de la conversión de Cabeza de Vaca, así que hay que, hay que mostrarlo. Sí, claro. Aquí él termina de hablar y encuentra una manera de huir. Y vamos a ver cómo mediante la magia, el hechicero, y van a ver en qué consiste la magia, lograr el hechicero. ... ... No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con los distintos grupos indígenas para estructurar su película. Básicamente esos son los comentarios. Muy bien, muy interesantes, muchas gracias. Sí. Sí, me pide, si alguien me pide la biografía, oigan, es sumamente amplia. Y yo les puedo recomendar, aparte de los náufragios, un, si quieren aquí lo escribo, es en el chat, es Margo Glanz, coordinadora, y se llama Notas y Comentarios. ¿Cuál sería la diferencia de asimilación de las culturas que ocurren entre Gonzalo Guerrero y Cabeza de Vaca? Sí, pues Gonzalo Guerrero se quedó en Yucatán, se casó con una mujer maya, supongo, tuvo hijos. Lo cortés le ofreció que le podían rescatar, que iban por él para regresar a con los suyos, y Gonzalo Guerrero dijo que no. Y cuando hubo enfrentamientos armados, Gonzalo Guerrero luchó del lado de los mayas, contra los españoles. Así que sí, ahí la asimilación, digamos, que fue completa. Elizabeth, si bien la doctora Alexandra ha referido que las poblaciones originarias en la zona donde el tránsito a Cabeza de Vaca fueron diezmadas, ¿sí tiene alguna idea sobre el origen étnico a las que parecían, a las que pertenecían? Y yo tengo entendido que no. En otras culturas del norte de México, por ejemplo, en Bajo California, aunque también desaparecieron todos, sí quedaron como, sí quedó memoria de qué grupos étnicos eran, por lo menos los nombres de esos grupos étnicos, que en ese momento no voy a recordarlos, pero lo vi en otra película, en Bajo California, de Carlos Volado, y ahí hay un personaje que precisamente trae la memoria de estos pueblos, ¿no? Son pueblos que han hecho pinturas rupestres, ahí en Bajo California. Pero aquí, de esta parte, parece que no, por lo menos nadie de lo que he leído, ha mencionado ellos. ¿Hay alguna obra que documente la expedición de Cabeza de Vaca a Sudamérica? Seguramente, seguramente, pero es que mi objetivo no era este, ¿no? O sea, yo no estudié a Cabeza de Vaca y toda su vida y todo lo que pasó. Él después es recompensado efectivamente por el rey, es nombrado como el Río de la Plata, ¿no? No, se recibe un cargo a partir de este libro de los neofragios. Pero sí, lo que hizo antes y después Cabeza de Vaca, yo ya no lo estudié porque yo lo que buscaba es analizar la película y compararla. Ok. Una copia de las pinturas rupestres están... En el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Sí, creo que sí. Creo que sí. Y qué bueno porque el acceso a ellas es muy difícil. Lo que me contó Carlos Volado de cómo pudieron llegar ahí fue realmente terrible. A nivel genético, en el actual territorio nacional tenemos cinco líneas genéticas. La Nahuatl, la Maya, la Mixteco Zapoteca, la Tepehuana y la IAQ-Seri. Ok. Sí. Ah, usted es biólogo. Ana Luisa Vázquez Oropesa. Sí, se trata de cuestión didáctica, pero recordemos que las versiones fílmicas distorsionan la esencia histórica real. Podemos rescatar si tenemos el conocimiento necesario para que hagamos énfasis en los verdaderos sucesos de tiempo y espacio. A ver, Ana Luisa, ¿y cómo sabes cuáles son los verdaderos sucesos de tiempo y espacio histórico? ¿Cómo lo sabes? Historias escritas son también narraciones y son narraciones hechas con ciertos propósitos. Hay varios autores, por ejemplo, Hayden White, por ejemplo, Robert Russellstone, que niegan el que los libros de historia se basen en los hechos. Los hechos se construyen. Los hechos se escogen. Tú escoges unos y los interpretas de cierta manera. Toda historia es interpretación. Y claro, las películas no podemos verlas de manera ingenua. Por eso yo todo el tiempo decía, bueno, la película plantea esto, pero Álvaro Núñez plantea otra cosa. ¿Qué tanto Álvaro Núñez mintió y qué tanto no? No sabemos. Por ejemplo, cuando él llega al territorio hoy mexicano, aquí estaba Motolinía, y él escribe sobre Álvaro, habla con ellos, en fin, y nunca da cuenta de estas sanaciones milagrosas, ¿no? Entonces, no sabemos si él lo inventó o cuál es la situación. Pero yo justamente quería, ese fue mi propósito de mi tesis doctoral, o sea, decir, no es cierto que solo lo escrito es lo que realmente podemos, en lo que podemos realmente confiar. Hay otra cosa, creo que lo hablamos antes de entrar con ustedes. La conquista al principio se interpretó por los historiadores a partir de los testimonios de los testigos, los frailes, los propios conquistadores, la gente que estuvo aquí. Y se dijo, si ellos estuvieron allá y lo describieron así, es que es verdad. A partir de los años 70, la historia de las mentalidades cambia completamente la visión de eso. Y dicen, no, ellos venían con cierta mentalidad que les permitía ver algunas cosas y no ver otras. Su mentalidad estaba en gran medida, según Gruszynski, un historiador francés, influida por los libros de caballería y por las relaciones de Marco Polo, cuando viajó a Asia. Y entonces ellos todo el tiempo buscaban encontrar eso. Y Gruszynski, de plano, plantea, no tenían recursos mentales para entender ni los españoles a los indígenas, ni los indígenas a los españoles. O sea, en pocas palabras, era un gran malentendido. Y yo también pienso que bueno que fue un gran malentendido, porque gracias a eso, las culturas originarias, las que sobrevivieron, claro, pueden resistir hasta hoy, ¿no? No lograron evangelizarlos totalmente. Ellos conservan sus religiones, a veces las mezclan, hay toda una discusión, si hay un sincretismo o no entre la cultura católica y las culturas propias basadas en las cosmovisiones indígenas. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Que cuando van a la iglesia, se usa el español, se usa el inciencia, ¿cómo se llama? El inciencia que se usa en las iglesias, no recuerdo, pero bueno, en inciencia específico. En fin. Cuando van a la montaña sagrada para hacer sus... Y bueno, van a la misa, etcétera, y después van a la montaña sagrada, y ahí rezan en su lengua, ahí... Y el rezo es completamente distinto, no es a Dios, es a todos los elementos del cosmos, ¿no? En fin. O sea, como que pueden convivir con las dos cosas. Copal. No, Copal se usa... Copal se usa en las ceremonias indígenas. ¿No? Entonces, entonces es toda una discusión, ¿no? Si hay sincretismo, no hay sincretismo. La iglesia católica es muy hábil, está realmente... O sea, tú puedes llegar a un lugar donde no hay nadie, no hay representantes del Estado, ni de los partidos, ni de nada. La iglesia católica siempre está y siempre sabe acomodarse a la cultura en que está trabajando. ¿No? Entonces, eso también es muy interesante. La mentalidad que nunca cambiará es la lucha por los recursos naturales. Sí, claro, y pues sí. Pues es el saqueo que viven los pueblos indígenas constantemente. En México todavía, dice Yolanda Jiménez, en México todavía tenemos nuestra tradición oral. Sabemos de lo anterior por nuestros abuelos y los abuelos y padres de ellos. Sí, 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 sí. Interesante conferencia, muchas felicidades. Pregunto, ¿hasta qué grado la visión occidental permea la obra que se ha escrito sobre cabeza de vaca? ¿Hay alguna revisión histórica al respecto? Uy, no, yo creo que los investigadores que escribieron los capítulos de este libro que coordinó Margot Glantz tratan de acercarse, tratan de acercarse, ¿no? Precisamente a las culturas originarias de América. Ah, Eugenia, serio, ¿cuál es el nombre de la película? ¿Dónde se puede ver? La película se llama Cabeza de Vaca y no sé. Vieron que la mía, la que yo tengo, es pirata porque no sé por qué están los... Seguramente en YouTube. No, la busqué y no. ¿No? No, no, en YouTube están las películas viejas, pero las no tan viejas, no. En la Cineteca Nacional, quizá. Quizá, sí, claro, sí, eso puede ser, que se puede ir ahí, digamos, y verla ahí mismo en la Cineteca Nacional. Eso es muy... Francisca Elías dice que sí está en YouTube, ¿Ah, sí? Era cuestión de buscarla, bueno. Ah, bueno. Enrique Triqueros, totalmente de acuerdo, Yolanda Jiménez. No es lo mismo el texto o narrativa de Cabeza de Vaca que una narrativa de una película cinco siglos después. No, porque precisamente de lo que se trata es de actualizar nuestra lectura, ¿no? Nosotros no vemos el mundo desde 1980 y tantos como lo veíamos antes, como buscando, es decir, la política mexicana, por ejemplo, de educación era nacionalista. Por lo tanto, la diversidad cultural se trataba de... Ok, está en YouTube. Se trataba de suprimir por todos los medios, sobre todo por la escuela, en fin, ¿no? se trataba de enseñar solamente español, prohibir los rituales, etc. En el momento en que lo hace Nicolás Echeverría, que además tiene mucha cercanía, siempre tuvo con los pueblos originarios, ya se está reclamando precisamente la diversidad. Entonces, él hace otra lectura que es acorde con sus tiempos. La historia se reescribe una y otra vez, ¿no? O sea, la historia se reescribe. Y por eso les digo, en los 70s, a partir de los 70s, salen un montón de libros sobre la conquista que niegan todo lo que escribieron los testigos directos, los que fueron allá, ¿no? Por favor, el título del libro de la doctora Margo Grancia, lo escribí, pero lo repito. Notas y comentarios sobre Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Notas y comentarios sobre Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Sí, está publicada por Grijalvo y por Conaculta. Sí. Sí, es esta. Exactamente. Que es un tesoro actualmente, porque está agotado, agotado y no se ha vuelto a, ¿cómo se llama? Ah, claro. Sí. Pues, doctora, le queremos agradecer enormemente que nos haya introducido en este mundo del cine, la interpretación de un gran personaje que yo creo que nunca vamos a acabar de conocer lo que sucedió realmente, porque pues, como él dice, al final fueron ocho años, ¿no? Ocho años en que, pues, totalmente se despojó de la cultura occidental, la reencuentra y yo creo que hay mucho que leer, mucho que estudiar, mucho que interpretar. Así que, a nombre de todos los que nos siguieron del Centro de Estudios, de la Universidad de Anáhuac y del Museo Sumaya, le damos las gracias por habernos introducido en este mundo. Vamos a ir a ver la película sin lugar a dudas, porque ya nos quedó un poco este gusto con esta perspectiva que usted nos ha dado. Es decir, hay que verlo en su contexto sin lugar a dudas y yo creo que es un gran logro y creo que tuvo en su momento una gran difusión, ¿verdad? La película ganó varios premios en los festivales internacionales y a partir de ahí la crítica fue bastante benévola con ella, así que sí se difundió bien. A ver, yo tengo toda esta parte también estudiada. Sí, fue estrenada comercialmente en los cines latino, Variedades 2, Galaxia, Las Américas 2 y Pesime. Dos semanas después se exhibía en los cines latino, Pesime, Dorado 2, Galerías 2, Las Américas 2, Variedades 2, Géminis 1, Hermanos Alba. En su séptima semana de exhibición se proyectaba todavía en los cines Las Américas 2 y Pesime 1. Terminó siendo considerada como una de las películas más taquilleras en 1991. Recaudó 835 millones de pesos. O sea, sí, le fue realmente bien. Realmente bien. Pues es que siempre la historia nos interesa muchísimo y un personaje como este, pues obviamente atrae, atrae enormemente y claro, podremos estar o no de acuerdo, pero pues es lo que se nos presentó y es lo que puso en un contexto mucho más amplio la historia de este gran personaje. Pues doctora, nuevamente muchas gracias. Ojalá que en otra ocasión podamos volverla a escuchar. Impecable su presentación, su selección de la película, de verdad fue una gran experiencia. Y bueno, pues el título de nuestra, de nuestro ciclo es la, la conquista del, del septentrion y este personaje representa parte de esa conquista, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias. Ya pusieron la liga de la película también ahí, el público que nos sigue, ahí está, o sea que el, ahora en el fin de semana ver la película obligatoriamente porque hay que verla, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, es una gran película. Muy bien. Anita, mi, mi, este, mi asistente dice les recuerdo que la próxima clase será el jueves 12 de mayo porque el día 10 de mayo pues es el día de la madre. Entonces bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase. Doctora, nuevamente. Gracias a todos ustedes y, y bueno, por sus comentarios también. Creo que no he podido, no me da tiempo de leer todos, pero, pero interesantes comentarios así que también lo agradezco y por supuesto la invitación. Si puede grabar. La mayoría son agradecimientos porque pues realmente es un tema pues desconocido para nosotros y sobre todo el tema del análisis de la película con la perspectiva histórica. ¿Verdad? Pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Excelente tarde. Buenas tardes. Gracias por ver el video.